Música Vives frente al espejo Con los ojos cerrados Que no quiere mirar Tu silueta, tu pelo Y esa marca en tus labios Que no puedes borrar Y no ves la fuerza en tu mirada Ni la magia en tus palabras Tu genial manera de pensar Mírate, 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 mírate Eres hermosa como eres Eres perfecta como eres No, 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 no Eres perfecta como eres Eres perfecta Mírate Bárbara Coim Y aquí te espero, Amazing ¡Gracias! 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 ¡Gracias!